¿Cuál es la calle más cara de Euskadi? ¿Dónde están las viviendas más caras de Euskadi? O, de promedio, las viviendas que están por encima de los 2 millones de euros son la calle Amán, Enghecho, Neguri. Fantástica zona. O sea, no solo pagas la casa al final, que son casas potentes, sino también pagas la exclusividad, el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos estado con Damaso Rodríguez, de la inmobiliaria Arriluza, y él nos dice si vale la pena o si no vale lo que cuesta. Por impresionantes casas como esta, o estas otras, se ha ganado a pulso el título. Es la calle Amán, Enghecho. Aquí se encuentran los pisos más caros de todo Euskadi. ¿Por qué? ¿Realmente valen lo que cuestan? Pues súper de lujo, sí. Muy bonitas todas, muy grandes y estupendas. Son casas inasequibles para el 90% de la gente, entonces, bueno, por las ves, las disfrutas de verlas y nada más. Eso es, y te vas. Casa Plane, sí. Por aquí está todo carísimo. ¿Qué tiene esta calle para ser una de las más exclusivas de todo el mercado inmobiliario en Euskadi? Bueno, pues porque aquí se encuentran unas cuantas viviendas de lujo, con un tipo de construcción muy especial, y están en una de las zonas más exclusivas de Neguri, y eso influye en el precio muy naturalmente. Hay gente que quiere vivir aquí y paga por vivir aquí. ¿Y paga cualquier precio? Sí, cualquier precio. Más o menos una casa en esta calle, en la calle Amán, ¿cuánto puede costar? Pues hasta 4 millones de euros. 4 millones de euros, calderilla. Calderilla. Vosotros tenéis una de esas casas en la inmobiliaria. Sí, tenemos una en venta. ¿Qué cuánto cuesta? 3.950.000 euros. ¿Es la más cara de toda la calle? Creo que sí. Es una casa que tiene en total unos 900 metros cuadrados construidos, tiene dos o tres salones, comedor individual, tiene un garaje que pueden caber cerca de 12 coches. ¿12 coches? 12 coches, sí. Y luego la construcción es de lujo, con vistas al mar. Oye, el perfil de la gente que compra este tipo de casas supongo que será de un nivel adquisitivo altísimo. Altísimo. Son grandes empresarios, gente con un patrimonio muy alto y de una clase social muy alta también, sí. ¿Realmente valen lo que cuestan estas casas? Bueno, eso es muy subjetivo. Aquí se paga la exclusividad, la pertenencia a una clase social alta. Y bueno, pues el que lo compra, el que tiene el capricho de comprárselo.